El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, afirmó que en México está garantizado el abasto de pescados y mariscos y señaló que anualmente se producen más de 1.650.000 toneladas de productos para atender la demanda. En una serie de reuniones que viene sosteniendo con productores de las zonas afectadas por el paso de fenómenos meteorológicos, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, puntualizó que la oferta comprende una amplia variedad de especies marítimas y acuícolas de producción nacional, disponibles a buen precio y de alta calidad. Aguilar Sánchez detalló que entre las acciones puestas en marcha se encuentran los recorridos por las principales zonas de Sinaloa con afectaciones a la pesca y a la acuacultura. En estos encuentros, el comisionado ofreció a los productores el apoyo de un barco que participa en acciones de vigilancia y cuenta con cámara de congelamiento para conservar el camarón producto de sus capturas. De igual forma, por instrucciones del titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, se comprometió con el sector productivo pesquero a reforzar el flujo de recursos, ya que se trata de uno de los principales pilares de la economía en el país. El comisionado Aguilar Sánchez escuchó de forma los planteamientos de los pescadores, a quienes convocó a seguir adelante con su actividad porque son generadores de fuentes de empleo y forman parte de toda una cadena productiva. Informó además que la Zagarpa, a través de la Conapesca, trabaja en la recuperación de embarcaciones afectadas por el paso de los fenómenos meteorológicos para su plena reintegración a la actividad productiva. Por último, el comisionado indicó que a través de Conapesca, el gobierno federal apoya al sector pesquero con el subsidio de gasolina, de las artes de pesca y motores. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.